Patrita pa' que te tengo Patrita pa' que te gola de energía Esa era la policía En los tiempos de abuelita Venga, papadito Cuando venía la rojita Y alguien gritando avisaba El que borrachito estaba Le pasaba la peita A correr duro, Bartolo Enrollase volantín Que el policía Valentín Nos va a pegar con el rolo Allá, viene la rojita Gritaba la muchachada Cuando venía la redata A correr duro, Patrita Que llegó la ley del día Esa era la policía En los tiempos de abuelita Allá, viene la rojita Gritaba la muchachada Cuando venía la redata A correr duro, Patrita Que llegó la ley del día Esa era la policía En los tiempos de abuelita Al que era más borrachón Los agentes le decían Vais a pasar varios días Comiendo mucho almendrón Era un arresto sencillo En la sala de bandera Pero si habían alzaderas Los pasaban para el rastrillo Allá, viene la rojita Gritaba la muchachada Cuando venía la redata A correr duro, Patrita Que llegó la ley del día Esa era la policía En los tiempos de abuelita Decían que eran muy malos Los antiguos policías Y más bien los protegían Mientras pasaban los palos Detenidos por palitos Si eran trabajadores Para ir a sus labores Los soltaban tempranito Allá, viene la rojita Gritaba la muchachada Cuando venía la redata Allá, viene la camionetita A correr duro, Patrita Que llegó la ley del día Esa era la policía En los tiempos de abuelita Allá, viene la rojita Gritaba la muchachada Cuando venía la redata Allá, viene la camionetita A correr duro, Patrita Que llegó la ley del día Esa era la policía En los tiempos de abuelita